jajaja ¡Ah! ¡Ay, si mucho! ¡Ahhh! ¡Yay! ¡Oye, a mí no está! ¡Y no está! ¡Y no está! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uh! ¡Qué aqui! ¡Ay dame nada! ¡Bella! ¡No! ¡Yay! ¡ños artistas! ¡Gracias! ¡Ahhh! 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 A廚s de formación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!